bienvenidos al avance del capítulo 38 de la telenovela vencer la ausencia que está siendo transmitida en los estados unidos rayo persuadida por matilde le destruye el coche a braulio por todo lo que le dijo más tarde las dos se refugian en un lugar para pasar la noche celeste se disculpa con sus amigas por haberlas tratado mal esther y julia le dicen que no se preocupe por nada y que más bien trate de estar con mucha salud para su hijo braulio llega muy enojado y para colmo encuentra a celeste con sus amigas mirna se disculpa con sergio por lo que pasó con armando en ese momento llega ángel y estrecha su mano con él jerónimo le comenta a claudia que se ha podido dar cuenta de la mala relación que tiene con su hija ella le sugiere que no le preste atención porque ese ya es un tema viejo el cual no tiene remedio braulio le coloca las quejas a las mujeres de que rayo le arruinó su coche julia exclama que ella mete las manos al fuego por esa niña y está segura de que ella no es capaz de hacer eso braulio las trata de chismosas a lo que celeste le pide a sus amigas que se vayan porque necesita hablar con su esposo flavia le comenta a su hijo que esos vándalos seguramente se escondieron para que la policía no los encuentre teo le pregunta qué tanto odio le tiene a rayo si ella es una buena muchacha flavia no le quiere responder y le dice que no se meta en asuntos donde no lo han llamado julia escucha el audio que rayito le mandó donde le dice que ella sí sabía quienes le habían dañado el camión a flavia además de que se va a vivir con una amiga y le agradece por haberla cuidado por su parte rayo está muy enojada con la vida y con su mamá después de todo lo que se enteró de ella además le hace saber a mati que ya no va a buscar más a su papá matilde la felicita y le pide que se olvide de todo julia como está preocupada por ella la llama y le pregunta dónde está metida rayo le pide que por favor no la busque ni la regañe porque ya ella decidió quedarse con su amiga para que no se la lleve la patrulla ella acepta y le pide que se cuide el galán de mirna invita a ángel y a su novia a monterrey para que conozcan su restaurante ángel le dice que le encantaría pero mañana no podrá luego le pregunta cuáles son sus intenciones con su hermana a lo que sergio le responde que van muy en serio y hasta ya son novios formalmente braulio y celeste discuten fuertemente él le grita que se va a realizar la prueba de adn para que se quede tranquila y deje de desconfiar de él por su parte esther y su mamá también se colocan a discutir porque por su culpa rayo vio el corcho de investigaciones y ahora se metió quién sabe dónde sergio le pregunta a mirna qué pretendía armando con ella mirna le responde que no es nadie interesante y le promete que no lo va a defraudar anna sophie le pregunta a jina si está bien subir esa historia donde se grabó con el corazón roto ella le responde que sí anna sophie le pide que lo publique mañana temprano para que todos lo vean además de eso también le avisa que le va a enviar los vídeos de la gatúbela de julia para que los edite y le arruine la vida esa pirova claudia y esther continúan discutiendo fuertemente en ese momento a claudia le empeora su dolor en el brazo así que ellos la socorren jina se encuentra con eric y ariel y les manifiesta lo cansada que está después de un largo día de trabajo con su influencer favorita anna sophie y se marcha ariel le aconseja a eric que vaya detrás de jina y le diga lo mucho que le gusta pero él no quiere hacerlo julia realiza su pedido en el catálogo ilusión a través de su teléfono jerónimo le comenta a esther que él se hará cargo de claudia mientras ella se va a trabajar claudia apoya su argumento y decide quedarse con jerónimo ángel escucha la nota de voz que le mandó danny recordándole el gran festival él le responde con mucha seguridad que allí estará braulio le pide a este que vaya buscando un cabello de rayo para hacerse la prueba de paternidad y sacarle esa idea absurda de la cabeza ella le responde de la misma manera diciéndole que también es una locura que piense que rayito le arruinó su coche julia y ángel hablan como unos enamorados a través de notas de voz acordando estar presente en el festival de dani anna sophie le envía un audio a jina reclamándole porque subió su vídeo del rompimiento con ángel en su perfil y no en el de ella jina lamenta haberse equivocado de esa manera tan grave julia llega a la empresa ilusión a recoger sus pedidos luisa sigue entrenando a amati para que haga las cosas bien en la casa además le enseña dónde están las llaves ella a su vez le cuenta a rayito muy emocionada que ya el plan está saliendo a la perfección anna sophie llega muy apurada a la oficina de su papá y le pide que le adelante su mensualidad él se encuentra muy enojado y le grita que ahora no está para atender sus caprichitos ella le responde que no tiene la culpa de lo que le esté pasando así que su papá le da un abrazo y se disculpa con ella braulio y ángel están cuadrando algunas cosas de la empresa en ese momento llega julia y braulio puede notar la atención de ángel con ella luego hace un mal comentario exclamando que es una lástima que misael siga desaparecido y no pueda disfrutar del festival de su hijo ángel coloca un mal rostro ya que hizo sentir incómoda a julia claudia le agradece a jerónimo por sacarle cada día una sonrisa a su hija y calmar ese dolor que siente por la pérdida de su hijo él sólo guarda silencio en ese momento aparece flavia coqueteando un poco con jerónimo claudia le recomienda que abre el ojo con esa mujer porque ya lo tiene en la mira esther recuerda las palabras de su mamá donde le decía que dejará esa idea de seguir buscando pruebas de su hijo porque se va a volver loca así que toma su teléfono y coloca un post en las redes sociales indicando que se está despidiendo de su hijo como él hubiera querido hacerlo y le agradece a todos sus amigos y allegados por los momentos que compartieron con iván julia le comenta ángel que entre ella y esther ya denunciaron a misael porque ella no va a seguir esperándolo ángel le ratifica que él también terminó por completo con anna sophie julia le pide encarecidamente que no se la mencione porque por su culpa perdió muchos clientes ya que la difamó por redes sociales ángel se disculpa con ella y entran en un momento muy romántico donde cada uno se queda viendo a los ojos flavia aprovecha que está cerca de jerónimo para coquetearle y contarle que se siente muy sola desde que máximo la abandonó él como consuelo le dice que no piense de esa forma y más bien salga adelante porque es una mujer muy emprendedora matilde mete a rayito a la casa pero son descubiertas por don homero esther lee cada comentario que los amigos de iván colocan en el post y se alegra de haber tenido un hijo increíble pero en ese mismo instante recibe un mensaje anónimo donde le piden un depósito a cambio de confesarle lo que en realidad iván era hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción